¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Marta Riesco sigue guardando cosas que tienen relación o guardan relación con Antonio David y bueno, vosotros me diréis, hombre Enrique, pues yo qué sé, si está guardando un regalo que es un bolso, por ejemplo, y lo quiere usar, vale, de acuerdo, ¿no? Una gafa, vale, de acuerdo, un reloj, ya no, es que estamos hablando de una cartita de amor, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata porque no sabemos si estas cosas las hace sin querer, las hace queriendo, yo pienso que las hace queriendo, pero bueno, vamos a dejar la duda ahí, ¿no? Y es que en esta historia de Instagram, que bueno, vamos a ponerla desde el principio, que no salte el copy, bueno, aquí está como la fregona de Cris y tal y cual, haciendo la demostración, la fregona de Cris, una empresa que se dedica a la limpieza y vemos que está aquí, pues bueno, bastante desordenado y me imagino que luego lo pondrán ordenado y tal, ¿no? Pero si os fijáis, ahora, cuando sube hasta arriba, ¿vale? Arriba de este cuadro, hay una carta que pone para Antonio y Marta con un corazoncito, ¿vale? Entonces, yo entiendo, entiendo, ¿eh? Entiendo que eso, con la letra que, el tipo de letra que tiene y tal, entiendo que es de la pequeña, de Antonio David y entiendo que ella lo sigue guardando, no porque ahora le tenga un cariño tremendo y se acuerde de ella todos los días, sino porque ha hecho el vídeo para que nos demos cuenta, porque evidentemente ella sabe que esto, ¿no? Si no se va a pasar a nosotros de lejos, sabe perfectamente que no, con lo cual entiendo que lo ha hecho para que lo veamos, para que especulemos sobre si sigue enamorada de él, que sigue guardando la carta, que es la carta a lo mejor de Antonio David. A ver, entiendo que esa carta la escribió la pequeña de Antonio David, se lo hizo para ellos, estando con ellos dos, igual que cuando mi hija nos hace cartitas para nosotros, papá, papá, mamá, y escriba ahí a todas las familias, a mi hijo, a mi otra hija, y nos dibuja a todos, ¿no? Y entiendo que es algo así, ¿no? Es algo así. ¿Por qué lo pone ahí? Raro, ¿no? Raro, raro. Vamos a ver si hay otra historia por aquí. Después de esto, cuando haya terminado algo. Ah, bueno, ya está ordenado. Vale, 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 vale. No lo había visto entero. Ya está ordenado. Habéis visto que era un poco desastre, ¿no? Ahora está ordenado, que digamos que es para dejar también en buen lugar al trabajo, por supuesto, de esta empresa. No digo que no. Y ahí seguimos teniendo la cartita ahí, ¿vale? Seguimos teniendo la cartita ahí y para llamar la atención a este cuadro, que no había nada, ha puesto aquí como dos trípticos o no sé, informativos de calendario de yo no sé. Para ir o entrar a un cine, a un teatro, no sé exactamente. Pero la cartita sigue aquí. La cartita sigue aquí. ¿Qué quiere decirnos con esto? Bueno, pues que quizá le esté mandando un mensaje encubierto porque sabe que lo vamos a racionar. Ella sabe perfectamente que nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Y bueno, hasta aquí os puedo leer. Yo creo que ella sigue totalmente enamorada de él, pero, oye, pues hubo cosas que no supo hacer, hubo cosas que no supo gestionar y sobre todo la cagada de mencionar a Rocío Flores creo que estaba fuera de contexto. Incluso aunque así fuera y hubiera mal metido, Rocío Flores no pinta públicamente nada en vuestra relación y eso no lo debería haber hecho público. Insisto, aunque hubiera que seguramente lo que haya hecho Rocío Flores, seguramente a sabienda, sin saber, mejor dicho, lo que sucedió, seguramente fuera para defender al padre o porque lo que le está pasando a Jaisa con Ginés, ¿no? Vamos a poner algo parecido. Las hijas están... Escuchad, es que esta señora de verdad nos está haciendo la vida imposible, pues más o menos Rocío Flores ya estaría hasta aquí de ella y viendo que el padre está sufriendo, viendo que el padre está llorando, viendo que el padre lo está pasando mal. Demasiado, papá, tienes tú problemas con tus cosas, con tu juicio, como para que esta señora no esté día sí día también y encima justificando que, vamos, que la ha dejado todo por ti, ha perdido el trabajo por ti cuando la ha perdido ella porque ella no ha gestionado bien los temas, ¿no? Entonces yo creo que esta cartita que nos pone aquí, el antes, el después, porque digo yo que nos podía haber puesto, no sé, otra cosa, ¿no? Nos podía haber puesto las camas sin hacer, cosas tiradas por el suelo, ¿no? Nos ha puesto una pequeña, no sé, parcela de la casita donde hay algo desordenado, luego lo ordena, pero si os fijáis en las dos ocasiones, ¿para qué nos enseña el cuadro? Si en el cuadro, hasta el cuadro, hasta la cartita. Si ahí no era necesario, para ver el desorden que había en ese mueble, no era necesario subir tan alto, ¿no? Subir hasta el cuadro y arriba del cuadro, que es donde está la carta, no era necesario. Yo pienso que la ha hecho queriendo, evidentemente, y bueno, esto es para que especulemos seguramente con que ella pueda seguir enamorada. No me cabe la menor duda de que ella siga enamorada. De hecho, entendemos que la que ha roto la relación o el que ha roto la relación ha sido él por fuerzas mayores de que ya no aguantaría más y, evidentemente, pues ella entiendo que sigue enamorada. Tampoco dudo que él también siga sintiendo algo por ella, lo que pasa es que ha habido cosas, ya sabes que Antonio ha habido con los hijos, también ante los hijos que las mujeres, en este caso, y bueno, ha llegado a un punto que llegó al límite y diría, mira, chica, tú por tu camino, yo por el mío, y no obstante, demasiado elegante fue queriéndole dar un mensaje de, oye, y si necesitas algo, sabes que me tiene aquí para siempre, ¿no? Demasiado benevolente fue. Bueno, mi gente, esto es lo que os traigo. No sé vosotros cómo lo veis. No lo puedo agrandar porque si se agranda toda la pantalla menos la historia, con lo cual es lo más raro del mundo. Lo vais a ver. Un segundo. Vais a ver que lo he intentado, pero se agranda todo menos la historia. Cosa que no entiendo. ¿Veis? Está a 200% y se agrandan las letras menos la historia, que es lo raro, ¿no? Que digo yo que podría ser de otra manera esto. Así que nada, mi gente, pero bueno, todavía está la historia actualmente. No sé si se caducará cuando el vídeo esté subido. Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Vosotros creéis que Marta Riesco sigue enamorada de Antonio David Flores? ¿Creéis que lo ha hecho a posta eso de dejar la cartita ahí de amor con un corazoncito para Antonio y para Marta? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? En fin, puede que no sea de la niña, ¿eh? Quizás, porque claro, si pone para Antonio, si no pondría para papá. Puede que sea de otra persona. En fin, sea como fuere una cartita para Antonio y para Marta, con un corazoncito y que ella lo siga teniendo guardado, entiendo que es porque quiere enseñárnoslo, ¿no? Entonces, ¿qué intencionalidad queréis vosotros que tiene Marta Riesco al enseñarnos algo que está desordenado abajo? Que no es necesario subir tan alto, pero ella nos enseña el antes y el después y que permanece la carta en el mismo sitio, ¿vale? Para que nosotros lo veamos y lo reaccionemos. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.